Muchas gracias a los dos candidatos por su participación, por supuesto a ustedes también por vernos. Eso ha sido el final de esta edición del debate electoral. Perdón, Arianna, ¿me dejas un tema antes de...? Antes quiero... Señor Bryce, ya cerramos el debate. Julio, quiero dejarte un jaboncito. Ya, por favor, señor Bryce. Y este también. A ver, señor Bryce, este es un espacio serio. Este es un espacio serio. A ver, sí, déjame un dicho... Arianna, perdóname, perdóname, pero ¿sabes qué pasa? A ver, sí, es que me parece que es un espacio serio por eso, por eso. Precisamente, voy a contestar con seriedad. Voy a contestar con seriedad, eso me parece grave. Arianna, Arianna, perdóname, pero me parece serio, porque esto es racismo. No, es que déjame terminar porque me parece importante. A ver, nosotros estamos también en contra de la discriminación, de todas las formas de discriminación. El señor está haciendo una alusión, ¿no es cierto?, a mi color de piel, porque esa es la razón que utiliza muchísima gente en las redes, y lo sabes tú porque lo conversamos alguna vez, para decir que yo no me baño. Bueno, así es, yo me baño todos los días, señor Bryce. Usted probablemente es bastante más sucio en la cabeza. Terminamos entonces el debate, gracias a los que nos han podido ver, gracias a los candidatos, más bien le pedimos disculpas. Terrible, me parece terrible. De parte del comercio por los excesos que pueden haber ocurrido en este encuentro, y manténgase conectados para que puedan ver futuras ediciones. Muchas gracias a los dos candidatos. Hasta luego. ¿Se acabó? Gracias. Gracias. Gracias.